Este domingo 9 de septiembre se realizó la 36ª Convención del FMLN. Cientos de correligionarios llegaron a las instalaciones del Estadio Cuscatlán desde temprano en la mañana. Al evento asistió la cúpula del Partido de Gobierno, así como el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y el vicepresidente, Óscar Ortiz. El coordinador general del FMLN, Medardo González, llamó a no retroceder en los logros alcanzados durante los dos gobiernos del Partido de Izquierda. ¿Están ustedes dispuestos, compañeros, a regresar a esos tiempos? ¿Están dispuestos a que los programas sociales sean totalmente desnaturalizados, si acaso los continuaran desnaturalizados, en donde al final no son las mayorías necesitadas los beneficiarios? Durante la convención, se ratificó la fórmula presidencial Hugo Martínez y Karina Sosa para las elecciones de febrero del 2019. El candidato presidencial, Hugo Martínez, prometió luchar para erradicar la inseguridad que vive el país, así como apoyar a las mujeres, los jóvenes y los veteranos de guerra. Finalmente, dijo sentirse optimista en que sumarán un tercer gobierno del FMLN en las elecciones presidenciales del 2019. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.